Técnicas de relajación. Libro La dieta del delfín del Dr. Ángel Gracia. Anteriormente ya nos referíamos al concepto pavloviano sobre hipnosis, reflejo condicionado, relajación y sugestión. El poder mental para llegar a un estado de relajación o hipnosis no lo tiene ni el psicólogo, ni el médico, ni el naturista, ni el hechicero, ni el brujo, ni el curandero de la esquina. El poder para alcanzar un estado de relajación y con ello de autorreparación, curación o sanación lo tenemos nosotros. Está en nuestra mente y en nuestro ADN. Todos los fármacos químicos intoxican y no hay ni un solo producto farmacéutico que no tenga de efecto secundarios. La relajación es el mejor camino para llegar a la autorreparación de una forma totalmente sana y natural sin contraindicaciones. Relajación tradicional. Para iniciar una sesión de relajación, es recomendable elegir un lugar agradable y tranquilo. Se puede hacer en cualquier posición, sentado, de pie, acostado e incluso caminando. Relajación dinámica de caicedo. Si existe la posibilidad, es preferible tumbado. Un ambiente en penumbra, acompañado de música zen, barroca o relajante como fondo, ayuda en el proceso. Todo lo que signifique monotonía y repetición, tanto a nivel auditivo con el pensamiento, induce a un trance de relajación cada vez más profundo. Paul Love dijo, las cosas se vuelven hipnóticas por la monotonía y son monótonas por la repetición. Asimismo, hay que tener en cuenta que hipnosis es igual a reflejo condicionado. Reflejo condicionado es igual a relajación. Relajación es igual a sugestión. El trance hipnótico y el de relajación son lo mismo y ambos se obtienen gracias al reflejo condicionado, que a su vez es producto de la monotonía y la repetición. Y bajo el estado de relajación profunda, en el que la inhibición de la corteza cerebral nos permite profundizar en la conciencia interior y el subconsciente, se dan las sugestiones que nos llevarán a conseguir nuestros objetivos, principalmente el cambio de estilo de vida que deseamos. Si no tienes experiencia en relajación, te recomendamos que otra persona te introduzca en el tema. De todas formas, la relajación tradicional que proponemos es muy fácil de aprender por lo lógico de su trayecto físico y mental. Como un ejercicio de autodisciplina, puedes grabar tu propia voz con una música de fondo siguiendo las pautas que te daremos posteriormente cuando cierres los ojos. Para comenzar la relajación, lo recomendable es que visualices un lugar íntimo y agradable, que puede ser un rincón de la naturaleza que te traiga buenos recuerdos. Después de alcanzado el estado de relajación, se comienza a visualizar las soluciones deseadas para nuestros problemas. A nuestro subconsciente hay que tratarlo como el niño al que se le ofrece un premio si cumple una tarea. Si dejo de comer tanto, tendré la recompensa de verme físicamente con la figura que deseo. Aquí se refuerza la imagen. Si visualiza el cuerpo añorado y se le pone nuestra cara, para lograrlo hay que aprender a comer lo justo y practicar el ejercicio físico correspondiente. En casos de enfermedad, hay que visualizar la región afectada y convocar a nuestro poder de autorreparación que casi siempre se debe apoyar en las defensas del sistema inmunitario. Si pensar y ser son lo mismo y somos lo que pensamos, al pensar visualizando, prepararemos a nuestros recursos para que actúen en favor de la salud. Mentalmente les enviamos a nuestras células los nutrientes que necesitan y para ello cumpliremos con los principios elementales de la nutrición. Empezando por el agua de mar y siguiendo por una alimentación alcalina que ayude al ADN a reparar las lesiones de nuestro cuerpo.